DJ Gilmar, sabrá su cura viva. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes. Antes decía mami y ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes. Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen. Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere. Dime cómo yo amo a la mía con este amor profundo. Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. Y ojalá que Dios me le dé mucha salud, mucha bendición pa' mi madre. Es un recomendado de DJ Chilmar. Díselo Mauro. Lenier. ¡Bombo! Tenemos un mundo albaño. ¿Qué fue? No, 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 no